¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons en el día de hoy? Bueno, sé que ha habido un anuncio, una noticia, ¿vale? Anteriormente, os la dejaré por aquí arriba o al final de este vídeo Que si no, por si no la habéis visto, para que veáis a verla Porque vale la pena verla, es bonita, es una sensación Eh... puede ser una sensación bastante bonita, ¿vale? Formar parte de Pokémon Go, pero desde muy dentro de Pokémon Go Bueno, ya lo veréis, es una locura Y vuelve a saltar la noticia, y si vuelve a saltar la noticia, ya sabéis Para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español Y al instante, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita Y además, Keybrons, tenemos sorteazo Sorteazo de 10 entradas de canto, ¿vale? Para el evento de canto que lo tenéis aquí, ¿vale? 10 entradas para esto y para los dos Community Day Todo junto de Matchup de Enero y de Febrero Que no puedo deciros el Pokémon todavía, porque tampoco lo sé Pero bueno, ahí está, ¿vale? 3, o sea, 10 entradas para estos 3 eventos Que lo que tenéis que hacer es dar like al vídeo Comentar algo y estar suscritos al canal Con campanita y ya está Con eso ya formáis parte Para ser uno de los 10 elegidos Contra más vídeos lo hagáis de aquí Hasta el día 13 Que es el día que se puede sortear Para que quede, o sea, con una entrada Os dé la de los 3, ¿vale? Pues más posibilidades tenéis De ser uno de los ganadores Así que yo no me lo pensaba Y vamos con la noticia, Keybrons Entrenadores, un año nuevo significa nuevos desafíos Y con ese espíritu Presentamos una nueva funcionalidad Una nueva función en el juego Desafíos de colección Llegan los desafíos de colección a Pokémon GO Nos dice, tanto si eres nuevo en Pokémon GO Como si eres un entrenador experimentado Un entrenador experto Los desafíos de colección proporcionan una guía práctica Para coleccionar los Pokémon que aparecen durante ciertos eventos ¿Cómo estás tú, loco, no? Como yo, ahora mismo, ¿vale? Estamos los dos locos Los diferentes eventos del juego Contarán con diferentes desafíos de colección Lo que te ayudará a convertirte en el mejor entrenador Que puedas ser Para comenzar con un desafío de colección Abre la vista de hoy O sea, esto de aquí, ¿vale? Para ver qué Pokémon son parte de ese desafío Cada desafío desaparecerá Una vez que finalice su evento correspondiente en el juego Así que haz tu mejor esfuerzo Para recolectar todos los Pokémon en el desafío Antes de que termine A medida que completes los desafíos de colección Que aparecen en diferentes eventos del juego Podrás ganar recompensas Y agregarlas a tu nueva medalla de coleccionista de élite O sea, tenemos una nueva medalla en Pokémon GO Que va a ir sumando desafíos de colección Y que, para que os entendáis, ¿vale? En la pestaña de hoy Cada vez que haya un evento Igual que aquí hay un evento de año nuevo, ¿no? Pues aquí te dirá, por ejemplo Captura... Yo qué sé Tres Pikachus con el gorro este Captura... Explosiona tres Gurpens O haz una raid de Bokufet Yo qué sé Lo que dirá Porque no tengo ni idea ¿Vale? Y te dará recompensas y cositas ¿Vale? Por cada una de estas investigaciones De cada uno de estos desafíos de colección de este evento ¿Cuánto tiempo tendremos para realizarlo? Pues hasta que se acabe el evento Fijaos aquí, de año nuevo Esto lo he grabado mucho antes, ¿vale? Que no os penséis que queda esto del evento Porque no Queda mucho menos Si no ha acabado ya, a lo mejor ¿Vale? Pues puede ser que ya haya acabado Ahora cuando estéis viendo este vídeo Pues yo creo que sí Porque lo estoy grabando el día 2 Y esto es para el día 4 Pues imaginaos, ¿vale? Bueno, ahí está ¿Vale? Podría ser que aquí ya no hubiera ningún evento Pero bueno Saldrá el evento en cuestión Del evento en el que estemos Y te saldrán los diferentes desafíos de colección Bien ¿Vale? Bien Además con recompensas y tal Y una nueva medalla para Pim, 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 pim Ir subando Ir coleccionando desafíos Además nos dice Ojo El primer desafío de colección Se está lanzando ahora O sea que ahora cuando abráis el juego Ya tendremos el primer desafío ¿Vale? No me digas el qué Porque no lo sé ¿Vale? Nos dice Completa el desafío de colección Con temática de teselia Durante el evento Ojo, eh Desafío de colección de teselia Ah, claro Porque lo lanzo cuando empieza el desafío Vale, ya está Ahora Quebron Ahí está Vale, tenemos el desafío ahora mismo De colección de teselia Porque se ha acabado el de año nuevo Y empieza el de teselia ¿Vale? Nos dice que Es con temática de teselia Durante el evento Al capturar Snivy Tepic Oshawott Liripop Herdier Rogenrola Solosis Blitzel Y Ferrosit Para recibir una recompensa De polvo estelar 20 pokeballs Y 5 caramelos raros O sea que por capturar A todos estos en el desafío En principio Nos van a dar Pues eso Polvo estelar 25 pokeballs Y 5 caramelos raros Y sumaremos Un desafío de colección Realizado Claro que sí Tienes que hacerlo Antes de que acabe El evento de teselia Vale, quebrons Dice Esperamos Verte completar Tus desafíos de colección Yo también espero Veros a vosotros Completarlo Y sobre todo Disfrutarlos Quebrons Porque está bien Porque tenemos Oye, más cositas En cada En cada Evento que tengamos Del juego Oye, pues Más recompensas Más cositas que hacer Más Siempre es más 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 Pokémon GO Que es lo que nos interesa a todos Espero que os haya gustado Este vídeo Esta noticia Esta Nueva funcionalidad En Pokémon GO Que parece Bastante A mí me parece bastante interesante Que me pongan Aquí en medio Más recompensas Y más cosas que hacer Oye, me motiva Me motiva para que cada evento Yo salga ahí Con todas las ganas del mundo A realizar cositas Yo no sé vosotros Que opináis Espero que os haya gustado Like al vídeo Siempre se agradece muchísimo Comentad que os parece Esta nueva funcionalidad Suscripción con campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Claro que sí Acordaos del pedazo de sorteo Y de entrar en todos los vídeos Quebrons Hasta el día 13 Que haremos el pedazo de sorteazo Y nada Mucha suerte en vuestras capturas Y en vuestra En vuestra colección De desafíos De colección ¡Vamos! 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 ¡Vamos!